Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. Un gusto saludarte, Nicolás, ¿cómo andás? Bienvenido a Tirando Paredes, gracias por este rato. Buenas, buenas, el gusto es mío y bienvenido, por suerte. Bueno, ¿cómo andás vos? Bien, bien, tranquilo. Está muy bien, ¿la familia bien? Bien, bien. ¿Siguen viviendo ahí por Ciudad de la Costa? Sí, 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 sigo acá. Está muy bien, es un muy lindo lugar, yo estoy cerquita de donde están ustedes, unos kilómetros más adelante. Bueno, Nico, contame un poco, a ver, dame un poco tus sensaciones, lo que puedas pensar. Está claro que Peñarol está en un proceso de búsqueda para lo que va a ser la actividad deportiva de 2021. Se habla mucho de centros delanteros, se habla de esta situación de Nahuelpán que llegó en su momento. El propio actual presidente de Peñarol, en el momento que llega Nahuelpán, cuando Lolo era todavía presidente, hizo referencia públicamente a que él no estaba de acuerdo, que no entendía por qué se hacía un gasto tan grande en cuanto a lo que era el contrato justamente del futbolista argentino. En las últimas horas se habla de algún futbolista de Boca como que pudiera llegar y que Peñarol hizo algún tipo de sondeo que finalmente no se termina concretando, como que Peñarol está en la búsqueda de un 9. Entonces, contanos un poco vos tus sensaciones, qué es lo que sentís cuando hace un buen tiempo estás en Peñarol. ¿Qué edad tenés ahora, Nico? 20. 20. Que sos formado en Peñarol. Contanos un poco cómo ha nacido tu desarrollo dentro del equipo carbonero. Porque la verdad, sinceramente, los otros días lo hablaba con Wilson Méndez, yo le preguntaba a Wilson, es el hombre muy informado de Peñarol que nos da todo lo que tiene que ver con el equipo Mirasol a lo largo de la mañana y de la tarde. Y yo le preguntaba por tu situación. Yo creo, ¿qué pasa que Nico García no termina siendo citado en el plantel principal? Por lo menos para que de alguna forma, de alguna manera, tengan la chance los de Peñarol de analizar gente que está dentro de Peñarol. Y fundamentalmente con la situación de ser formado en el club. Contame un poco las sensaciones que estás viviendo por estos días. Sí, mirá, yo ahora estoy alternando práctica con Primera. Y me están viendo el primer equipo. Y Mirasol es como siempre, se buscan jugadores, se miran porque es un equipo grande y siempre aspira a todo. Pero yo estoy acá para que me vean y para dar todo. Estoy metiendo en la práctica, por suerte. Ahora me están viendo y me están observando para el primero porque de verdad me siento 100% después de lo que pasó todo con la edición que tuve. Claro. Y eso queda a la evaluación del club. Yo voy a dar todo y lo que más quiero es jugar en Peñarol. Sé que me están viendo, pero también sé que Peñarol es un club grande y juegan así. Y hay que estar preparado si toca. Y bueno, eso. Dar 100% en todo porque soy un jugador de Peñarol. Estoy toda la vida acá. Nico, ¿cuánto arrancaste vos en Peñarol? ¿Con cuántos años? A los 3. A los 3. O sea que hace 7 años que estás en el club. Sí, hace 7 años. 7 años que estás en el club. Contanos un poco cómo fue ese proceso por las distintas divisionales que fuiste transitando. Yo en séptima, de la mano de la Muchaín, cuando era el coordinador todavía. De ahí los primeros 2 años anduve bastante bien, me fue bien. Estuve en el San Ricardo Sub-15. Perdi una final. Tuve minutos bastante. A pesar de que era suplente de Facundo Torres. En ese momento jugaba arriba. Jugaba de 9. Claro, porque vos tenés una edad similar, más o menos, a la de Facundo Torres. Sí, eso es mi generación. Dentro de generación, claro. En ese momento, hoy jugaba de 9. Estaba yo en el banco. Tuve minutos antes de los americanos. Ya más grande, su 16, ya empecé a ganar minutos. Facu siempre jugó una carrera más grande. Por eso no lo incluyo a lo que te digo. Después llegamos a quinta con el Tato García. Que ahí fue donde Facu volvió a jugar con nosotros. Ya jugando más en el propio jugador en Peñarol, de puntero más, de segunda punta. Pero había nombres que ya debutaron, ya se fueron. Como el Seuquete, Bryan, Alejo Cruz, que ya estuvo. Ese año fue en los mejores años. Salió oleador. O sea, fue gol. Cuando dijiste Bryan, ¿te refieres a Bryan Rodríguez? Bryan Rodríguez. Ese año me sentí bastante cómodo. Salió oleador. Ya llegué a cuarta. Primer año de cuarta también salió oleador. Fue bastante bien. Y ahí ya me empezaron a mechar una cualidad con primera. Tuve un buen semestre en tercera. Así no sé, un año de cuarta cuando estaba en Memo. Y ahí me habían dicho que me iba a la petejorada. Y justo me pasó lo de... Lo de la lesión. ...el mismo día. Imagínate. Sí, sí, está claro. Ah, después de eso pasé más momentos con el tema de la rodilla, todo. Pero... Pero está, hay que buscarla de la vuelta. Tengo... Tengo mi psicóloga que es Griselga. Ya la deben conocer porque la han nombrado. Trabajé mucho con ella por ese tema. Para sacarlo adelante, que era difícil, ¿tá? Pues acá adelante, el año pasado, por febrero, me vino en Alta América. Ajá. Acá con el tema de la pandemia y eso, no se pudo jugar. Y recién volví a jugar por julio, agosto. Y está. Y le pudo jugar dos partidos de tercera. Terminé haciendo gols, jugando bien. Y ya me siento bien. Y ahora cuando volvimos, ya me... Ya me sentí bien. Y está. Y por suerte tuvimos un par de prácticas con Primera. Y ya me están... Están me echando para darme ahí en prácticas de fútbol y eso. Y está. Claro, claro. Está muy bien. Hacés un raconto muy concreto de lo que hacía tu carrera. Está claro que cuando estaba el memo, y yo fui testigo en aquel momento, creo que hicimos una nota incluso, prácticamente ya te habías probado el traje como integrante de la delegación para viajar, si no mal recuerdo, los Estados Unidos, que cuando Peñaló justamente iba a ser la pretemporada. Sí, sí, yo ya tenía todos los trámites hechos y no pasó lo de la rodilla y nada. Ah, le contamos a la gente, muchos lo saben, quizás otros no, que ahí tuviste un problema de lesión que fue la rotura del ligamento anterior cruzado. Una lesión que es dura porque te lleva mucho tiempo de recuperación, pero está claro que esto le pasa a una cantidad importante de futbolistas, y esos futbolistas después con el tiempo van retomando la actividad, volviendo a una cierta normalidad, para luego estar en una normalidad total y absoluta, y continúen con su carrera, cosa que es lo que te está pasando a vos en este momento por lo que estás contando. A mí se me alargó un poquito más por el tema de que tuvimos como seis meses sin jugar en tercera, por el tema de la pandemia, y solo tenía que entrenar en ese momento con un profe, con todo el trascendimiento social que se dé de todo, solo, aparte, obviamente con el consentimiento de Peñarol, lo hice en la pandemia, pero da así más largo el proceso de volver a jugar con el tema de la elección. Claro, y hoy por lo que explicas, estás en condición del punto de vista futbolístico, ni que hablar del punto de vista físico, para continuar con tu carrera adelante. Decías hace un ratito, Nico, que te están alternando por momentos en distintos entrenamientos. La pregunta mía es, los entrenamientos que haces con Peñarol, por ejemplo, en una semana vas derecho y entrenás con el equipo principal, o te llaman puntualmente para determinados entrenamientos, y después volvés a tercera. No, no, o sea, vamos, he ido, tipo, de, tipo, días seguidos, con él, la semana pasada, tipo, fui viernes, domingo y lunes, Ajá. Después fui el, otro día más a hacer fútbol, pero está, o sea, me llaman ahí y voy. Claro, claro. Yo tengo entendido, porque tengo, tengo amigos, tengo amigos que, que trabajan en distintos ámbitos, en la práctica del lunes pasado, hiciste gol. Sí. Y en alguna práctica anterior me hiciste dos o tres goles también. Sí, sin par de hoy. Está bien, está muy bien. ¿Y qué sentís vos, Nico, cuando de alguna manera vos estás a disposición? Obviamente sos identificado con Peñarol, hace siete años que estás en la institución. Entendiendo esto que vos decías al comienzo, Peñarol es un equipo grande, a veces por ahí se tienen que buscar determinadas soluciones. Pero, ¿qué sentís vos cuando Peñarol empieza a mirar para afuera, para el exterior, trae jugadores que después no terminan, por distintos motivos, el que sea, colmando la expectativa justamente de aquel goleador que se va a buscar? Cuando por ahí de repente los goleadores lo tienen en la propia casa. No, esas son decisiones que se toman, y yo, como te digo, yo estoy en la posición de Peñarol, tengo un contrato por tres años con Peñarol, lo renueve el año pasado, y siento que Peñarol confió en mí, primero que nada haciendo un contrato por tres años, cuando yo recién estaba saliendo de una adhesión de rodillas, pero fue muy importante y me dio un apoyo enorme de parte de Peñarol, y estoy muy agradecido con eso. Y como te digo, yo siempre voy a estar preparado y a disposición ahora de Peñarol, que como vos me dijiste y me preguntaste, tengo 20 años, y ya me están evaluando, me están viendo, y voy a hacer lo que espero lo mejor para mí y para Peñarol, pero lo que me digan de parte del club, espero que sea mejor para ambas partes. Claro. Mejor para ambas partes. Claro. Vos fíjate una cosa, yo ahora estoy recordando la situación de alguien jovencito que también se fue, ya emigró, que está haciendo una muy buena carrera, obviamente con momentos altos y bajos, como le pasa a todos los deportistas, como Darwin Núñez. Darwin que tuvo sus inconvenientes, sus problemas, que por momentos lo hacía bien, por momentos no tanto, que tuvo una lesión complicada, después volvió, empieza a alternar en primera división, se vuelve a lesionar, en un momento determinado hasta él mismo contaba que había pensado en dejar el fútbol, seguramente tuvo un entorno en ese momento puntual que lo llevó a seguir adelante, vos tenés la tranquilidad que tenés una familia absolutamente confundida, se formaba en ese sentido, y lo cierto y lo concreto es que en un momento apostaron por Darwin Núñez, y Darwin Núñez terminó siendo una realidad deportiva, que inmediatamente fue transferida, Peñarol le generó dividendos importantes. Entonces, hay ejemplos dentro de Peñarol donde determinadas situaciones, incluso con lesiones complicadas, hay un chico que siguió esforzándose, que continuó su carrera, que le dio réditos a Peñarol, en lo deportivo el tiempo que estuvo, y también en lo económico. Entonces, me parece que ese es el camino, esta es una opinión personal, que debiera fijarse también quienes conducen hoy, a nivel institucional, Peñarol los dirigentes, y a nivel deportivo quienes marcan justamente las pautas, y toman las decisiones. ¿A veces te reflejas en esto que le ha pasado a Darwin Núñez, en el sentido de decir, mirá, estuvo complicado, tuvo una lesión importante, complicada, él tenía un hermanito que jugaba al fútbol, un hermano, si no mal recuerdo, mayor, tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a la familia, bueno, yo creo que lo concreto es que hoy Darwin Núñez está brillando por momentos internacionales. Yo voy a hablar que lo veo como un ejemplo que pasó por el club, y más que tuve la suerte de jugar con Darwin, un par de veces, compartí el cancho con él, en su momento, y sí, obviamente lo tomo como un ejemplo de no aflojarle nunca, porque el peñarol es así, no tenés que aflojarle nunca, porque siempre hay otro que va a querer más, y más dentro de los juveniles, que hay una competencia muy linda con todos, y que la verdad, últimamente están teniendo juveniles que están yendo bastante bien, y es algo que me agradece a mí y que me agradece a todos, creo. Claro, vos tenés 20 años, está claro que estás formado en Peñarol, planteemos una hipótesis un tanto complicada, que no se te dé la oportunidad que estás esperando, ¿tomarías la decisión, porque está claro que vos tenés contrato vigente con Peñarol, como bien explicaste, ¿tomarías la decisión de repente de charlar con los dirigentes y buscar una salida? Porque lo que me parece, digo que a esta altura lo que te está faltando es la posibilidad de estar en cancha en primera y jugar permanentemente, ¿de salir por lo menos a préstamo a otra institución? Mirá, yo, es la verdad, como te dije, soy jugadino de Peñarol de toda la vida, y lo único que en este momento me planteo en mi cabeza es hacer lo máximo posible y dar lo mejor para poder jugar en Peñarol. Lo otro después será. Yo ahora tengo mi cabeza totalmente centrada en eso, estoy trabajando psicológicamente con Grisel también, con mi psicóloga, para prepararme para que tenga la fe y que me van a dar una oportunidad. Claro, está muy bien. Y que esa oportunidad voy a echar la marcha. Lo otro no se va a pasar por la cabeza y nada de fondo. Nico, ¿cuánto medís vos? Un 84. Un 84. ¿Sabés por qué digo esto? A ver, porque el hincha y el asocio Peñarol escucha. Peñarol los otros días formó un equipo, yo creo que terminó jugando un buen partido, el último, con Wanders, lo hace de buena manera, pero vos mirabas al equipo de mitad de cancha hacia adelante y eran todos chiquitos. Entonces Peñarol hoy está buscando, porque esta información sale y sale desde Peñarol, en teoría en el exterior, un 9 de referencia diaria, de goles, obviamente que la característica de goleador esté presente, y está buscando también altura. Entonces yo lo que digo es, si hay otro elemento a tomar en cuenta en cuanto a la altura, es la tuya, que medís 1,84. Uno miraba los otros días a Peñarol, en el partido con Wanders, le metía a cancha hacia adelante, es un todo chiquito. Y vos me decís, bueno, pero estaba Nahuel Pana a disposición. Sí es cierto, estuvo en el banco de suplentes. Pero también es cierto, que la realidad marca, y esto es un hecho objetivo, y lo dice el periodista, que Nahuel Pana llegó en su momento, tuvo que hacer un proceso de adaptación, porque físicamente no estaba en la mejor condición, juega un ratito con Nacional, tiene el mérito de hacer el tercer gol del triunfo, después juega unos minutos con Cerro, se lesiona, Solio, que para los jugadores grandes es un músculo del gemelo bastante complicado, estuvo un buen tiempo afuera, volvió los otros días, y tuvo tan solo unos minutos. Está claro que si Peñarol está buscando algo en ese sector del campo, es porque al menos hasta ahora no ha colmado lo que ha hecho Nahuel Pana, que en minutos en cancha ha sido muy poquito. Entonces, vos me dís 1.84, y no es un dato menor también a tomar en cuenta. Te consulto, Nico, contame un poco de tu fase goleadora, lo que has hecho en Peñarol a nivel de divisiones formativas, algo de ello ya charlábamos, y me contaba recién hace un ratito. Sí, o sea, a ver, yo soy, mirá, últimamente mejoré mucho en el tema de los goles de cabeza, o sea, siempre fue una, yo noté una virtud, siempre fui, o sea, más te digo, lo considero, y lo consideran los técnicos más tenidos, que soy un 9, cabón también en la pelota, y que va muy bien por arriba, hablando de lo de la altura, y siempre me caractericé por ser un jugador finalizador de jugadas. Justo agarré una generación en Peñarol que era una generación que generaba mucho fútbol, con Alejo, Facu y Daniel Rodríguez por las bandas, y ahí enganches, y no era muy difícil tampoco, pero había que meterla para él. Claro, claro, nosotros ya también mirábamos a Peñarol, y uno ve las características muy buenas que tiene, el canario Álvarez, esta también es una opinión personal, para mí, el canario tiene una particularidad de ser, como una especie de segundo 9, quizás tiene características de juego que le permitirían ir unos metros por detrás del 9, más allá de que pueda llegar a definir, de hecho, por ahí de repente marra algunas definiciones, pero está justamente en esas situaciones que es lo más importante. Nico, ¿has hablado con los dirigentes de Peñarol? ¿Has tenido la chance de hablar con el presidente Rubio? ¿O con algunos de los que integran la estructura deportiva para tener claro realmente dónde estás parado? No, en este momento no he hablado con nadie, porque obviamente no me parece que sea mi tema mío en este momento hacer eso, pero sí tengo una muy buena comunicación por el lado de Raúl Salazar, que es el técnico de tercera, que está laburando de ayudante de Mauricio, y sí me va comunicando las cosas ahí, y cómo lo están viendo y que nos van evaluando, y que estamos, que hemos, o sea, lo que hemos seguido yendo a entrenar y hacer fútbol y eso es porque les gustó y porque trabajamos bien, así que con eso me quedo tranquilo con esa parte, y que tengo plena confianza en Raúl, que es el técnico de tercera, que siempre nos va para adelante, y ha aprendido un montón de cosas con él, y que siempre está para comunicarlo mejor y para hacer el nexo ahí, de primera y tercera de los técnicos, cuando le preguntan a nadie o los informes. Me decías hace un ratito que habías mejorado mucho en el cabezazo y que vas muy bien de arriba, yo creo que esto es importante porque además quien maneja el área deportiva de Peñarol es Pablo Bengochea, que como futbolista jugando en Peñarol y logrando cosas importantes en años consecutivos, era prioritario, entre otras cosas, el Peñarol de Gregorio, la jugada de pelota quieta, y muchas veces la jugada de pelota quieta termina finalizándose con un golpe de cabeza que termina convirtiéndose en el arco rival. Nico, ¿cómo se conforma tu familia? Mira, mis padres ahora en estos momentos se separaron y yo estoy viviendo con mi hermano y con mi viejo, pero también tengo una hermana mayor, que la veo muchas veces, y está. O sea que vivís con la familia. Vivo con la familia. Está muy bien, está muy bien. ¿Y ahora practicás cuándo? Ahora a las 10. A las 10, en tercera división. Bien, y estás esperando tranquilo el llamado, para el momento que sea, de la posibilidad de seguir practicando en primera. Sí. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Llegás para Peñarol por qué, de tan chiquito? ¿Cómo será la posibilidad de que desemboques en Peñarol? ¿Dónde jugabas antes? ¿En babyfútbol? ¿En qué equipos? Mira, yo jugaba en José Pedro Varela, un pueblo de la Valleja, que me quedaba cerca de Las Cano, que es donde yo soy. Y justo ahí, en Las Cano me había babyfútbol, y me fui para ahí a jugar. Jugué en el que me llamaba Granada Fútbol Club, también en la selección del lugar. Y ahí me dio Chahín, un campeonato del interior. Me dijo que me iba a ir a ver de nuevo, me volvió a ver, y ahí surgió la invitación para venir acá. O sea que surgió todo a través de Juan Auchahí. Sí. Está muy bien. ¿Quién te representa? ¿Vos tenés representante, Nico? Sí, me representa Martín Plaga. Martín Plaga, está muy bien, está muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Queríamos charla contigo. Esto surge a raíz de una charla que yo había tenido con Wilson Méndez aquí en la mesa de laburo de Tirando Paredes. Porque yo la verdad, sinceramente, y está claro que contigo hablo muy poco, yo le decía, pero ¿qué pasa con Nico García que no le están dando la oportunidad? Que a esta altura yo creo que se ganó trabajando como lo desempeñaron. Y ahí Wilson me empezó a contar un poco, parte de lo que vos estabas estableciendo también. Y en un momento determinado le volví, pasaron los días, pasaron los meses, a repreguntar sobre el tema y Wilson me dijo, mirá, a esta altura ni siquiera yo tampoco sé por qué no está Nico García, por lo menos como una posibilidad dentro de lo que es el plantel principal de Peñarol. Así que bueno, Nico, te mandamos un abrazo grande. Está bueno charla contigo, que vos le puedas contar a la gente un poco las sensaciones. Está bueno que estés trabajando con la psicóloga, que son elementos de afirmarse en tierra firme para poder seguir adelante con la carrera. La presentación del programa, no sé si alguna vez la escuchaste, hace referencia a él, no te rindas, hay que seguir para adelante, no cedas. Dice en un momento determinado, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, ahí está. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tenés que seguir por el mismo camino que seguramente se te va a dar la oportunidad. Y si no se te termina dando en Peñarol, seguramente va a ser en otro equipo. Lo que a uno le llama profundamente la atención, reitero, y esta es mi opinión del tema, es cómo, estando en Peñarol, formado en la casa, cuando tenés que darle el respaldo a los juveniles de equipo, porque la experiencia que tiene Peñarol en ese sentido en los últimos años y en los últimos periodos, por más que deportivamente no le ha ido tan bien, es de chicos de esta generación que terminan surgiendo, teniendo momentos importantes, siendo transferidos, y en lo económico revitalizando a Peñarol, como todavía no se te había dado la posibilidad. Así que bueno, Nico, nada, gracias por estar y seguramente lo mejor está por venir. Dale, Pillo, un gusto. Un abrazo grande y saludo de la familia.